Las exportaciones en la comarca de Tarancón durante 2011 crecieron un 166% más que en 2010, lo que supone más de 2.226.000 euros. Una de las subidas más significativas se encuentra en el ámbito de los productos agroalimentarios, con un aumento de un 211% con respecto a 2010, suponiendo 2.204.000 euros de exportación el año pasado. En Vinos y Carnes, el año pasado se exportó en la comarca tarancónera un 218% y un 204% respectivamente, más que en 2010. En concreto se han llegado a exportar 700.000 litros de vino. Estos son datos referentes a países terceros, no a países de la Unión Europea, porque países de la Unión Europea no necesitan los exportadores los documentos de origen, que es lo que certificamos y sellamos aquí en la delegación. Los países, como te comentaba, los países donde mayor exportación ha habido, ha incrementado sustancialmente ha sido para China. En China se ha mandado toda clase de vinos, vino tinto, rosado, vino blanco y ha incrementado respecto al 2010 un 211%. Se estima que en la comarca existen 48 empresas exportadoras, 11 de ellas con regularidad durante todo el año. Los principales países donde se están mandando mercancías de la comarca es para Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Cuba, Dubai, Filipinas, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Senegal, Tailandia, Taiwán, Estados Unidos. Y los principales productos que se están enviando, pues como te he comentado hoy, el vino en sus variedades, tinto, rosado y blanco, queso, aceite de oliva, tapones para botellas, tractores y productos derivados del cerdo. La internacionalización es una vía para reactivar la economía y aumentar la competitividad de las empresas, algo que cada vez se tiene más claro en la zona de Tarancón. Durante el 2011 el crecimiento que ha exportado, que ha tenido Cuenca, ha sido el segundo mayor de las provincias de Castilla-La Mancha. Y es un fenómeno, pues como te comentaba anteriormente, las empresas te están dando cuenta que el mercado exterior es un mercado muy importante y que es tan accesible como el mercado interior. Entonces, teniendo los productos como tenemos aquí, que tenemos unos productos muy buenos y de muy buena calidad y a un precio muy asequible, pues no hacía falta nada más que salir.